Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos el artista barranquillera Shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas del mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable. Pero Shakira no la tendrá fácil desde este 20 de noviembre cuando se sienta en el banquillo de los acusados en España donde enfrenta dos causas por defraudar al fisco de este país en más de 20 millones de euros, unos 87 mil millones de pesos colombianos, una cifra que equivale al presupuesto anual de la nómina del recién creado Ministerio de la Igualdad en Colombia, por ejemplo. Buscando huir del desamor de su ruptura con Piqué, la colombiana se radicó en Miami dejando atrás un primer proceso en el que se le acusa de no haber pagado cerca de 14 millones y medio de euros entre el año 2002 y 2014 al evitar el pago del impuesto sobre el patrimonio. Los abogados del artista que alegan que la cantante no vivió en Barcelona en ese periodo sino en las Bahamas se movieron rápido y un año atrás en un intento por negociar propusieron al ente acusador un acuerdo, una rebaja a cambio de admitir los hechos, pero el esfuerzo resultó infructuoso. La fiscalía pidió más de ocho años de cárcel por un total de seis delitos contra hacienda pública. En septiembre pasado las cosas se complicaron aún más. Nuevamente la fiscalía la acusó de defraudar presuntamente otros seis millones de euros, esta vez en el año 2018 cuando ya residía en España con Piqué. La fiscalía no tuvo palabras amables, acusó a la colombiana de evasión mediante un entramado de empresas que la llevó a simular la cesión de sus derechos a empresas de papel. En una y otra causa hay un nombre clave, se trata de Susana C. En los medios no ha trascendido su nombre completo, es una inspectora de hacienda que investigó el caso, unió las piezas y se convirtió en una sombra de la barranquillera. Prácticamente era una detective privada. Es que la acusiosa inspectora no se creyó la historia del artista de que en este periodo no vivía en España y era sólo una nómada. Susana C. sostiene que en ese año la barranquillera residía ya en una casa del sector de Espules de Llobregat en Barcelona, junto a la defensa del Barcelona y los dos hijos de la pareja, razón por la cual indica que estaba obligada a pagar la totalidad de sus impuestos en España. En ese empeño la inspectora se valió de todo, stalkear las redes sociales del artista, anotar dónde la etiquetaban sus fans, supervisar sus entradas a locales comerciales y hasta sus compras en almacenes como el Corte Inglés. Gracias a esa labor casi detectivista es que Susana C. está segura de que Shakira sí debía tributar en España. Quien lo cuenta es Jesús García, periodista de la redacción del diario El País de Cataluña, quien ha cubierto el caso, no para la sección del corazón sino para las páginas judiciales. Esa ha sido su fuente desde hace varios años. García cuenta que el trabajo de Susana C. ha sido de admirar. Visitó hasta las peluquerías a las que acudía Shakira con frecuencia. Descubre que recibía clases particulares de francés, gastos de restaurantes, sus entradas a la clínica Tecno para dar a luz a sus hijos, en los que se registraba con otros nombres para esquivar a la prensa o quizás Hacienda, supuestamente. Gastos que se pagaban en muchos casos con tarjetas de crédito de sus asistentes, pero que Hacienda está segura de que eran para el disfrute de la cantante. Con todo esto, la inspectora redactó un extenso informe que concluye que Shakira pasa en España más de la mitad del año y por eso se considera una residente fiscal española. Esto queda claro, es un complot de la Hacienda en España contra la artista barranquillera. ¡Suscríbete al canal!